Muy buenas a todos, bienvenidos al canal estamos por aquí en red de arredeccion 2, si lo estamos jugando por las tardes no vengo de currar y si es cierto que me relaja bastante, es un juego que a todos nos gustan está muy bien, está muy bien, vamos a ver si le damos caña pasamos ya por el capítulo 4 de estos directos que estoy haciendo no muy largos, bueno, pero a ver si hoy me puedo tirar un par de horitas dándole a esto a ver si puedo, bueno pues, después de la cháchara hemos llegado aquí, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, por cierto he perdido el sombrero no me acordé de que he perdido el sombrero pero bueno, vamos a calmarlo, vamos a hacer la misión Sly Sly ¿Va están aquí, reverend? SE ¿Qué tal está aquí? Se He's tomado No hay más que me diga, señor. Estoy libre. Estoy libre. No te parece libre, amigo. Te parece mal. Sit down, reverend. No estamos terminados. No estamos terminados. Mira, él está terminado. No hay que hacer el agua en su boca, amigo. Solo quiero jugar. Primero, no estamos amigos. No te preocupes en ese tema. Segundo, no se puede ver más difícil, solo por razón. Por razón nunca ha sido uno de mis puntos muy fuertes, pero sí, y yo lo hago bien. Vamos a jugar, ¿no? Ok, que vamos a jugar. Vamos a hacer un forajido completo. ¿Esto qué es? ¿Qué era el Blackjack? No, es el póker. Vale. Bueno, tenemos... No, no, está mal. Vale, vamos a poner en cara de primera persona para ver tu vida. Vale. Vale. ¿Qué hacemos? Los vemos, los vemos. Venga. Tenemos pareja. Yo... Ha puesto cuatro más. Este me ve. Y este también igual, apuesta. No, ¿cómo está la peña? Cartas comunitarias. Bueno. Una, un siete, una gu... Y un ocho. Ahora, pasar, apostar. Ahora, pasar. Paso. Tengo dobles parejas. Además, al coger el diez de las cartas comunitarias, tienes dobles parejas de reina y diez. Es una mano aceptable y con ella puedes empezar. Vamos a... Puedes pasar a apostar y ordinar. Si quieres apostarte en la reserva, puedes jugar todas las fichas. Es lo que se conoce como apostar todo. Vamos a... Vamos a apostar... Diez. Lo ve, ¿eh? Y lo ve. Doble. Nada. Ha ganado aquí el mister... Arthur. Morgan. Has desbloqueado desafíos de tal. Entra en registro para obtener más información. Bueno, pues ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. ¿Nos echamos otra? ¿Qué hacemos? ¿Nos echamos otra partidilla? Pues nos echamos otra partidilla. ¿Qué pasa? Vale, me toca. Tengo un cuatro y un seis. Tengo que ver la apuesta si quiero seguir jugando. Vale. Ahí va. Venga. Venga, venga. Venga, la ve. Venga, vamos a ver. Y sale. Un diez, un nueve y un tres. Uf. Ah. Se retira. Un cinco. Tengo tres, cuatro, cinco... Y seis. Estoy a punto de hacer escalera. Estoy a punto de hacer escalera, ¿eh? Es un farol. Y me lo llevo todo. Siento, chavales. Es mi día de suerte. Vamos a ello. ¿Quieren otra ronda, chicos? ¡Es otra ronda! Venga la ronda. Venga la ronda. Venga la ronda. Vamos a ver el póker que tal da esta mano. Vamos a ver. Tenemos una reina. Una Q y un siete. De corazones. Vale. Te dice que me hao. Y este apuesta. Vamos con seis. Venga. Te doy ahí los seis. Venga, chaval. ¿Qué sale? J-5-2. Te topo. Paso. Yo también paso. Venga. Tengo una pareja de siete. Tres. Bueno, apuesto. A ver si se sabe un ad-book. Cartas comunitarias. Un nueve. Un siete. Una J. J-7. Me he rendido. Para mí, fold. Mmm. Better than nothing. Gentlemen, this is getting too rich for me. Sit down. Oh, I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Re... Where is he? Where'd he go? Who? The Reverend. Where... Excuse me, gentlemen. Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go? Excuse me. I'm sorry. You see a drunken idiot? A priest wandering about? Sure. We saw him. Smelled him. And avoided him. He went that way, I think. Thanks. Guy looked kind of crazy, mister. You have no idea. Mira, voy a coger el caballo y voy a ir en el caballo. Va a ser lo mejor. Voy a ir en el caballo porque este hombre... Vamos a ver las pintas que lleva. A lo mismo va como una cuba. Y lo que va a pasar es que me lo voy a encontrar... Vomitando por ahí seguro. Que yo no me acuerdo de esta misión. Vamos a dónde está el socio. Ya verás tú. Ya verás tú el tío donde se ha metido ahora. ¿Qué haces? Pero bueno que no los puedo dejar solos. Pero bueno, ¿qué más tira el revólver? Brilla con la leche. ¡Voy a leñazco que me he metido! ¡Voy a la leche! ¡Voy a la leche! ¡Voy ajarme! ¡Voy a la leche! ¡Voy a la leche! ¡Voy a la leche! El segundo pedo, ¡gíешь a mi de la mucha más cuenta! ¡Voy a riflover! ¿Has perdido tu mente? ¡Vamos! ¡Franco! ¡Es solo un error simple! ¡Puedes ser seguro! Está loco perdió el colega, ¿eh? Está como una puta botella de vino entera que sabrá venir el cabrón, ya te digo. ¿Qué es lo que está pasando con tú, me tirando de un barco así? ¡There was a goddamn trade, you crazy bastard! ¿Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Let's get you home. Home? That's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? Al final, le voy a tener que cargar en el caballo. Pero bueno, bueno, hombre, ¿usted de qué va? ¿Usted de qué va? Madre mía, venga, al caballo, al caballo. Te llevo... Ok, boy. Y sí, bueno. Vámonos para casa, anda. Que yo de verdad que no lo entiendo a usted, ¿eh? ¿Cómo se lo ocurre reveniendo? Bebeco. Eso no se hace buen hombre. Al final, regresamos a casa. Vamos. Este reverendo a veces. De verdad. Pues sí, después de una mano de póker, hemos echado dos que hemos ganado a Dora. La tercera la nos hemos retirado. Volvemos en busca del reverendo y está en las vías del tren. Alucinante que esté en las vías del tren, este hombre. Y nada, y ahora lo vamos a llevar de vuelta a su casa, me imagino. Estamos haciendo un paseo con el caballo. Tampoco voy a ir muy rápido porque el tío está como una cuba. No ves cómo va agrandando. Aquí lo llevo. A lomos del caballo. Está el pobre que no veas, es chupeazo. Madre mía, cómo está. Lo mismo lo voy a llevar al campamento. Es que no me quedó bien dónde lo iba a llevar. A lo mejor lo llevo al campamento. Puede ser. Porque por esta zona... No voy a mirar el mapa. No voy a cambiar. Pues sí. Viene al campamento. Vente. Easy boy. Qué bonito es. Vamos a coger al reverendo. No. No, no, Bill. Mr. Piercy. el que esté libre de pecado bueno pues ya tenemos aquí otra misión hecha perfecto dónde está mi habitación vale es esta no esta no es estoy un poco liada no encuentro mi sitio yo y me y y y y y y y ¡No! ¿Qué? ¿Arthur? ¡Arthur! ¡There he is! Aquí he encontrado, madre mía. Vamos a recortar la barba. Lo deja recortar. Ahí. Está bien el señor. Y ahora... Y ahora también voy a ver si puedo... Tampoco sé qué ropa tenía. Vamos a ver. Cambiarse de ropa. Pistolero. Veraniego. Esto lo voy a guardar en el caballo. Y... Pistolero. Veraniego. Rufián. ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! Está guapa está también. Me la voy a conectar. Aquí tengo la sombrera, abrigos, chaqueta Camisas Sé que van toda comida de mierda, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Camisas 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 No, este hilo un poco deporajido, máscara, jugando para el gay, guantes. No, guantes no, equipamiento para alma, sí, muy bien, jugrones, sí, muy bien, vale, dice que tengo una actividad, dice que tengo una actividad con quien, con este, guarda el cuchillo, ah, lo que los vean, ¿no? Sí, 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 vale, es lo de los cuchillos, sí, vale, vale. Al menos seis generaciones se nacen en la cadena, y por los últimos tres años, he estado corriendo de cada cabrón y guantes en el río de la Lanahassee. Así que sí, me siento feliz. Soy el cabrón y el cabrón de la felicidad. Eso es una manera de ver cosas. Pero también soy habilidad. Y en este juego, tienes que tener habilidad y habilidad. Y la estupidez. Vamos a jugar. No, 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 no. Vamos a jugar. Vale. No, 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 no. Está complicado, ¿eh, eh? Gracias. Bueno. Si todos son aquí No hay problema Uff Oh Wow Salimos Vale ¿Qué hacemos? H ¿Hacemos H? Vamos a hacer H Ir a cazar Sí, sí, sí Vamos a hacer H Bien Cazar Cazar Mola, mola, mola Mola, mola, mola Este es un pez. Este es bien, pero no hay nada que verlo. Estuve intentando descargar este pez de Shire por un tiempo. Un maldito. ¿Dónde te compras? Un maldito, maldito, que intentó robarme. Estaba riding, así que... Bueno, tú sabes lo que es. Ah, sí. Vamos a llevarlo a Valentín. Está en el camino. Hay un buen negocio ahí. Vamos descargarlo y podrás comprar un nuevo pez. Puedes quitar la montura de tu cabra y transferir la otra cabra con el estilo. Quitar la montura. Enseñar. Pero si es muy bonito. Lo vamos a vender con lo bonito que es, tío. Oh, my God. Mira qué grande es y todo. A mí me gustaba este caballo, el caballo este. ¿Lo vamos a vender? ¡Yo no quiero vender el caballo, tío! ¡Jo! Quro. ¡Ada de la liga! ¡Vamos! ¡Ada de la liga! Jenny, también. Tiene algún lugar, esa chica. Debe ser bastante difícil en Lenny. Puedes ver que era dulce en ella. Bueno, Lenny y Jenny no podrían haber trabajado nunca. Eso es como Arthur y Martha, o Bill y Phil. ¿Estás bien? Y no lo ha pasado como nuestra lucha murió con ellos, también. ¡Nuncia! Cierto. Easy boy. ¡Hola, gentucilla! Vamos, ¿no? ¿Qué pasa, chaval? Ya, pero yo no quería vender el caballo este, joder. ¡No quiero venderlo! ¡Jolines! ¡Que no quiero venderlo! ¡Jolín! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada, ¿por qué no quiero vender el caballo? ¡Jopeta, tío! ¡Que no quiero venderlo! ¡Mierda! ¡No es feo! ¿Qué papel es? No hay papeles, primo, no hay papeles. ¡Papela del caballo! Este viene Te voy a vender chiquitín Tengo un Morgan Y tengo el trotón americano Te voy a comprar Yo no quiero comprar este Quiero comprar este ¿Qué le pasa a esto? Esto se ha quedado Chacho, no puedo comprar Ningún caballo No hace nada No hace nada Vamos a salir A ver si ahora cuando le dé Va Que no entiendo nada ¿Qué le pasa a esto? Ahora vamos a ver si esto se ha hecho un auto guardado O qué cojones se ha hecho Porque no tengo ni idea Pero no sé por qué se me ha quedado pillado ahí en esa parte No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Sinceramente No entiendo por qué se ha quedado esto así Vamos a ver ahora dónde me va a dejar Esa es la cuestión Si voy a tener que hacer toda la caminata Bueno, si la puedo hacer Y el caballo está para comprarlo No hay problema Si no, pues a lo mejor se queda atrás de agua Yo qué sé No entiendo absolutamente nada No entiendo nada A ver si hay sorpresa Que es justo cuando vendo el caballo Ojalá, ¿no? Eso es lo que queremos todos Que sea Que sea ahí Pero bueno A ver qué pasa Vale Ya estamos aquí A ver Que esto carga Me ha cortado el rollo esto, eh Me ha cortado el rollo Estaba a tope de hype Y me ha cortado el rollo Pero bueno ¿Qué hacía? ¿Esperar a ella que la Virgen Santa salga o qué? Tampoco Hay que hacer el drama Salimos del juego Volvemos a entrar Que cargue A ver si había algún error en la carga Y ahora ya Va bien Si no va bien Pues definitivamente Tendré que cargar Un auto guardado Anterior O el guardado manual Que hice al principio del directo A unas malas Aunque no lo tengo claro La verdad Espero que funcione Me está costando cargar esto Normalmente carga antes Pues vamos a tener que hacer Absolutamente Absolutamente todo Por lo que veo Vamos a coger Y hablar otra vez Con Con H Y vamos a dar el paseo No podemos hacer otra cosa Lo metimos Ya hemos visto esta escena Cogemos Cogemos Quitamos la montura Se la ponemos al otro Es una pena Que se haya jodido Esa parte Pero bueno En silla Vamos a ver un ruido Estaba literal Estaba cerca Tampoco Es una cosa Que vamos a tardar mucho Venga Vamos a subirnos Y vamos a hacer esta parte Es muy bonito el caballo Esto ya Me da pena venderlo Porque es muy bonito Venga vamos Hoy hace bastante calor Hoy hace bastante calor También Bueno también tengo que deciros Que me compré un micrón nuevo Y creo que va bastante bien Es de mesa No es de estos de brazo Porque el de brazo Lo voy a utilizar Para el simulador Y bueno Y la verdad que Que veo mejoría Veo que se escucha muy claro He tenido que bajar el volumen Porque no veas Cómo se escuchaba el micro Madre mía Cómo se escuchaba Pero guay Mola Me escucha muy Muy bien Este micro En mi otra partida No llegué a conseguir El caballo El caballo blanco No lo recuerdo muy bien Si llegué a conseguir El caballo o no Vagamente recuerdo Que estuve intentándolo Varias veces Pero no me acuerdo Si llegué a conseguirlo Ese caballo Es muy pequeño Pero creo que es el mejor Que hay Por lo menos Eso es lo que En su día había No sé si habrán metido Algo más Sinceramente No lo sé Pues yo creo que aquí Aquí podemos hacer un guardado Por si no va Por si no va Por si no va El progreso es Historia ¿Dónde es donde se guarda? Me cago en la leche Historia No me deja guardar No está disponible Vale, por eso Vale, a ver si ahora me deja Paro A ver si ahora me deja Pues no me deja guardar O sea que si da error Si da error Lo voy a volcar a dar otra vez Vale, yo entro Pasamos esto Que ya lo hemos visto antes Si encierras a tu caballo En el establo Podrás dejarlo allí Para recuperarlo más tarde Si lo vendes Te pagarán por el pre Vale Voy a dejarlo en el establo Vale Y ahora voy a comprar este Y le voy a poner Trotón Américano Para americano Y así luego sé El que compra Trotón Americano Y así No hay fallo Más adelante No voy a tener dudas Es que si no Esto es un Coñazo Vale, ahora Ahora no ha habido Ningún problema De este tipo De que no pudiera Vale Equipo Montura Cuerda Si es que esto Va a valer un dineral Y yo no tengo Dinero para esto Esto va a valer un dineral Yo ahora Yo ahora No voy a comprar Absolutamente Nada Les voy a comprar Los paquetes Para caballo Y se han sacado Han sacado Porque Voy a tirar el dinero Y ahora mismo No estoy para tirar el dinero Porque no tengo un dudo Llevo otro rato jugando Y me he gastado 150 mil 150 dólares En este caballo Que por historia Te lo tienes que comprar Así que Si no fuera jugador En el póker No tendría el dinero Para esto Fijaros lo que es El fuego Cosa mala Cosa mala Por cierto Por cierto Echa la primitiva No me puede tocar Puede ser que me toque Este caballo Es mejor Que el Que el que teníamos La cosa es como es Pero bueno Pero No es feo Entonces diga El caballo feo No es Vale Lo vamos a analizar Lo vamos a acariciar A ver si me deja Lo vamos a alimentar Tampoco me deja Vale Dejar de guiar Lo voy a acariciar Espera Que estoy con el caballo nuevo Y no me va ahora A decir lo que tengo que hacer Es muy bonito el caballo Me voy Me lo voy a alimentar Ahí está Y me sube Este mismo caballo Easy boy Lo vamos a hacer Él sabe que lo hizo mal. Él solo quiere ponerlo detrás de él. Estoy seguro que lo hace. Llegar a ese chico es una cosa, pero hay un código. Él sabe eso. No es Trelawney. Tú y tú casi le creció. Sé. Pero ya está terminado. Ha sido por un tiempo. Nadie habría vuelto de vuelta así fácil después de ese tiempo. Y lo sabes. Pero por favor, no lo pongas a la prueba. Nunca lo haría. Bueno, el caballo que hemos comprado de color está regu, pero me gusta mucho el pelo como lo tiene, lo que es la cola y la parte de arriba de la cabeza. Muy bonito, ¿eh? Eso ahí hemos aceptado. Era por historia comprar el caballo o el más barato o el desmedio o el otro, el chiquitillo. El chiquitillo valía un pastizal. No tenía dinero, pero bueno, da igual. Ese está bastante bien. Ese está bastante bien. Creo que necesitamos ir justo aquí. No tenía dinero. Sí, me recuerdo este lugar. Moonstone Pond. Vamos al camino. Sí. No tenía dinero. Eso es. No tenía dinero. Nos hicimos. Vamos a ir por el otro lado. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un campamento por lo que veo Es un fuego abierto. ¡SPIRACIO! ¿Quieres algún de esta? No, no me gusta mucho tan tarde. Ok, después de todo eso. Ok, después de todo eso. Vale. He cocinado toda la carne. ¿Por qué? Porque me va a valer luego para recuperar energía. Si ya la tenemos cocinada, simplemente la sacamos del ron y listo. Tendríamos subida la barra de energía, que es muy importante tenerla, ¿vale? Vamos a dormir hasta la mañana siguiente. Listo. Mora Nanata. ¿Estás listo? No, dame un minuto. ¿Coffee? No, dame un minuto. No, dame un minuto. Bueno, vamos a ver si podemos arreglarlo, pero vamos a necesitar la baita para traerlo. La barra es como los魚es, obviamente, pero también tienen un rato dulce. Muchos chicos, los魚es, 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 los cocinan desde los árboles, pero me preferiría ir a la tierra. Es más peligroso. Vamos a hacer un cebo potente para depredadores. Pescado arenoso y mura. Vamos a crear. En la hogra se pueden crear también munición y cosas para la cacería y como este tipo de cosas, ¿vale? Así que es importante el campamento. Pensáis que no, pero el campamento es importantísimo. A ver, vamos a hacer bastas cosas. Desmontamos el campamento y vamos a ver qué pasa. Ahora es cuando vamos a montar en nuestro pequeñín. Vamos a coger aquí el arco y aquí el Winchester. Vamos a coger este, ¿vale? Porque si vemos a algún conejito lo vamos a matar. Hace años con Bessie. Hace años. ¿De verdad? No, 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 no. Me imagino que todavía te pierdas. Cada día. ¿Tienes dos pensaban de salir de la luz? No, nos hicimos un poco. ¿No recuerdas? Creo que todavía no era muy joven. No duró mucho tiempo. Me despecé a volver a la luz. Ella entendió. Ella sabía lo que era. ¿Qué bonito es el juego, eh? De verdad, eh. Es precioso. Puedes echar aquí la vida entera en este juego. Maravilloso. Red de recepciones. Maravilloso. Que no da pereza volver a jugarlo. No da pereza. Nada, para nada. Vamos a ver por el agua aquí. Vamos a ver si ha estado pesando de nuevo recientemente. ¡Oh! No da pereza. ¿No? No. Ah, hay algunos marcadores aquí, Hosea. Están bien grandes. Bien, esperamos que es él. ¿Puedes decir cuál fue el camino? Este camino. Los árboles. Los árboles. Los árboles. Los árboles. Espera un minuto. Hay algo en la tierra aquí. Un pollo de pescado aquí. Debe haber sido dejado de nuestro amigo, creo. Aquí se ha cagado, ¿no? Sí, se ha cagado. Aquí se ha cagado, ¿no? Hay algo en la tierra aquí. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's got to be close. Let's keep going. Vamos a usar el Zeo. Vamos a usar el Zeo. Exporto el Zeo. Veamos el Aff원 ahí. Agrega los árboles encima. Parece unựal... Vale. ¡Gracias, gr Recibo Y no, vamos ¿Estás bien? Te estoy nervioso Así te lo estoy Estoy bien Vamos a ver ese bote Claro Vamos Solo lo dijiste, José Sé, pero debemos hacer esto correcto Aquí está el señor Joder, se me ha escapado, tío Vaya mierda Sí, se ha ido En vez de me caigo yo Ya voy, ya voy Gracias Gracias Creo Eso fue divertido ¿Sabes lo que, Arthur Morgan? Estoy un poco viejo Y me llaman Para ir después de la granja Te puedes tenerlo ¿Qué es? Es un mapa Un hombre en una bar Me dio a mi Bueno, lo he robó Pero eso es otra cosa Le dijo que le dijo ¿Dónde encontrar grandes animales? Gracias Es un placer Te salvaste mi vida, Arthur Creo que voy a ir Vuelve al camp Para Llegar mis Me ¿Vas? 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 ¿Vas a Tratar a ese monstruo? Bueno Me voy a quedar Me voy a matar ese Voy a estar aquí por un momento Te veré Vuelve al camp Joder, tiene tiene un fusil de francotirador Ya sé que será una patata Porque en esos tiempos tampoco habría gran cosa Pero es un fusil, ¿eh? Vale, y ahora Pues sí que es a nadie aquí Me gustaría saber cómo conseguir El osito Entra ¿Vale? 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 Voy a guardar, no vaya que pierda Sí, guardo, guardo ¿Vale? 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 Ok, ¿dónde estás? Voy a poder matar, yo lo uso este Vale, se me ha dado un animal legendario Despellejar Con el de Ad-Eye, así un pipa, ¿eh? Con el de Ad-Eye Con el de Ad-Eye Ya ves el uso Cárgate Vámonos Vámonos porque ahora Tengo que volver aquí Vamos Buena caza, ¿eh? Bien, hemos conseguido matar a los estupendo Pajarito Es una ardilla Seamos conejos y lo mandamos Aunque en verdad, en verdad No deberíamos de ir a donde deberíamos de ir en verdad es a la ciudad Aquí Y a la tienda Uy, que bien lo he hecho, ¿eh? Gracias Médico, barbero Tienda Tienda Hotel Tienda Vendedor de periódicos Caja de recompensas Yo creo que deberíamos de ir aquí, ¿no? Yo creo que tenemos... A ver, red de redección 2 Fiel de uso legendario Ok 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 Gracias. Vale, no hay que ir aquí, no hay que ir aquí, no me acordaba, hay que ir al trampero, hay que ir al trampero, que por eso antes me ha salido aquí lo del trampero, hay que ir a este, bueno, pero vamos de camino y vamos bien. ¡Ah! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Chim, help! ¡Ah! ¡Someone is out there! ¡Easy, girl! ¡Oh, oh! ¡Oh, Jesús! ¡Please! ¡I can't take this pain! ¡I'm all slashed! ¡I'm burning up! ¡Me voy a dar un whisky! ¡Tómate, lo bebes, chaval! ¡Se encuentra mejor! ¡Lo siento, chaval! ¡Vámonos! A ver si encontramos algún conejito más, ¿no? Por cierto, ¿cómo va a ir? ¿Va al 85? ¡Molo! ¡Oy! Tampoco que sé que he matado ¡Me he matado un forro! ¡Vamos a cogerlo! Vale, no puedo Cortar Despellejar ¡Vamos a cogerlo! ¡Vamos a cogerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nunca vaya aquí muerto, ¿no? ¡Vamos! Pues aquí hay conejitos Aquí luego puedo venir a pasar Y si voy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, tí! ¡Vamos! 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 ¿Qué pone ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! En esas piedras Puedo ver qué No sé qué ponen esas piedras Curioso Me pasa muy agradable y estoy dando un caballo Al viejo este A ver si llegamos ya al sitio Vamos a darle caña Mira, un ciervo Y un conejo que podría haber matado Bueno, ya lo mataremos No voy a matar eso con eso Que si no, no va a valer para nada Otro zorro ¿Dónde es que no hay fauna? No, no va a valer para nada Todavía no hay fauna No voy a matar 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 Vale, es aquí el tampero Bueno Vale Y si voy, y si voy Ya está, ya está, checo, 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 ya está Venga, te voy a pasar el peine, anda Pasar el peine que está muy tontito Venga Relájate Que eres muy pequeño, relájate Venga Y ahora te voy a dar una chocolatina Ay ¿Estás mejor ya? Venga, no llores más, anda Vente para acá Vende Te quiero vender Esto 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 Vale Volver Comprar A ver que tienes Madre mía de luz Hola, está guay Vale Gracias, tronco Venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cogerlo ¡No, no, no! ¡Súbete, Ana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Lo despellejaré, si no lo puedo llevar, pues lo despellejo y ya está! No queda otra! Está ahí andando Bueno, si no quiere esperar No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No me jodas, he perdido todo Hostia No, 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 no Easy, easy No, 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 no Me lo llevo entero. Vamos a encender ya la luz, no se ve nada ya, no se ve nada. Tiene pinta de ser una flor, no? Tiene pinta de ser una flor, no se ve nada ya, no se ve nada ya, no se ve nada ya, no se ve nada ya. Tiene pinta de ser una flor, no se ve nada ya, no se ve nada ya. Tiene pinta de ser una flor, no se ve nada ya, no se ve nada ya, no se ve nada ya, no se ve nada ya. Muy bonito, eh. Vamos a cepillarlo. Vamos a acaricerlo. No se ve nada ya, no se ve nada ya, no se ve nada ya, no se ve nada ya. No se ve nada ya, no se ve nada ya, no se ve nada ya. No se ve nada ya, no se ve nada ya. Necesito. No se ve nada ya, no se ve nada ya, no se ve nada ya. pues bueno chavales, voy a parar un ratito y luego lo doy otra vez un abrazo a todos, adiós